Empieza todo el éxito, tienes novelas que están pegadas, etcétera, y caes en las drogas. Sí, fue más poderosa la droga que yo. Ese día lo hice y me sentí muy contento y muy emocionado porque entonces cuando te das cuenta que sí realmente ha valido estos 20 años de lucha. Yo acabé en la calle pidiendo limosna. La empresa me lo advirtió, si vives a recaer, te vas. Y recaí. Entonces ellos me dieron las gracias inteligentemente después de haberme apoyado muchísimo. Tienes novelas que están pegadas, etcétera, y caes en las drogas. Sí. ¿Cómo caíste en las drogas? Yo creo que este paso de mi vida fue porque, mira, estaba yo de líder sindical, yo fui secretario general de productores y directores. Estaba con la novela, estaba... ¿Y qué pasa? Creo que el ser humano está preparado para muchas cosas menos para que le digan, estás triunfando. Eso no hay preparación ni para ser papá ni para ser esposo. Y a mí me toca esa parte donde de repente el pequeño ladrillo que puede pisar un ser humano, lo pisé yo y me empezó a mover. Entonces, todo empezó. Yo iba a tener una reunión con el señor Azcárrega y yo estaba muy tomado. Ok. Y eran las cinco de la mañana y apareció alguien que me dijo, mira, con esto se te baja. Ya. Y ahí empecé mi calvario, ahí empecé mi gran sufrimiento porque efectivamente se me bajó la borrachera y todo. Sí, sí, sí. Sí, pero obviamente a partir de ahí mi vida fue un viacrucis porque ya no era un día, ya no era una probada, ya era... Y además pasé a una sustancia en la cual es adictiva totalmente que se llama el... Yo no sé hoy si exista o no exista, ya no sé nada de eso. Pero ahora que me preguntas te voy a compartir algo muy personal. Que en todo eso de las drogas, sufrí mucho, fui a Oceánica, regresé. Era muy difícil salir, la verdad. Yo en momentos dados sí desee la muerte porque era desesperante ya mi adicción. Y la pérdida de todo, trabajo, todo, todo, familia, lo que quieran. Y cuenten, sabemos perfectamente que un adicto nada es a crecer, sino todo lo contrario. Pero a la fecha estoy por cumplir yo creo que 20 o 19 años. ¿De abstinencia? De abstinencia. Ok. Total, o sea, fue una decisión que tomé en mi vida, que me costó mucho trabajo, muchos días de sufrimiento, de lágrimas, pero lo logré. Pero además dije, es hoy. O sea, hoy se acabó y así apagué el cigarro y apagué todo lo que tenía que ver con alcohol, drogas, todo. Hace una semana, Horacio, fue el estreno de Aventurera. Ajá. Estábamos, la prensa, la gente, y yo de repente traía un saco con una mascada, con un pañuelo. Y siento que me ponen algo. Y yo digo, es una tarjeta. Pasó y llego a la casa de ustedes, me empiezo a quitar el saco. Estaba conmigo Dani, mi mujer, que gracias a Dios y a ella también. Entonces sacó y veo un sobre, así como un sobrecito, con una estrella dorada ahí pegada y todo. Y se me hizo, le digo, toma, le digo, seguramente alguien me dio un recado. Sí, sí, claro. Es lo primero que se me dio en la cabeza. Cuando lo abre y veo la sustancia, le digo, no abras, no abras, no abras, no la abras, déjala ahí. ¿Qué es? Se espanta ella y le dije, es droga. ¿Cómo droga? Le digo, ella no sabe nada de eso. Entonces le doblo el sobre. Cuando yo estaba en actividad, siempre soñé y siempre quise hacer lo que hice ese día. Agarrar el sobre y llegar al lavabo y abrirle la llave del agua y ver cómo se caía. Tirarlo. Tirarlo. Nunca lo pude hacer. Nunca. Fue más poderosa la droga que yo. Pero ese día lo hice y me sentí muy contento y muy emocionado porque entonces cuando te das cuenta que sí realmente ha valido estos 20 años de lucha y que no los hice y no sé quién lo haya hecho ni por qué lo haya hecho, no me importa. Lo más importante es que yo encontré la fortaleza para saber que hoy no me dobla ni un gramo de droga ni una copa de alcohol. Bendito sea Dios. Fue una prueba que la vida te puso, Juan. Sí, Horacio, fue muy fuerte. Yo deseo que a nadie le vaya a tocar una prueba de esas porque yo salí, pero no todos salimos. Yo antes, cuando estaba en recuperación, yo llevaba de repente dos, tres meses y por ahí se atravesaba la oportunidad de una copa o de un pase. Y porque así es, como se tienen que decir las cosas, y caía, tenía mi recaída y otra vez a su luchar. Y hoy por hoy es muy difícil y me da orgullo decirlo en el sentido de que pude. Qué lástima que haya personas que actúan de esa manera. Quien haya sido, creo que va a tener él, esta persona, es la que va a tocar fondo, no yo. Exactamente, pero insisto, es una prueba muy fuerte que la vida te puso y la superaste, lo cual es muy bien. Y yo creo que tengo que agradecerle mucho a Daria, mi mujer, porque entre su ignorancia, que ella no había visto nunca lo que es un papel. La vi y te llena de tanta fortaleza y fuerza y dices, no, la vida que hoy tengo contigo, con mis hijos, con mi carrera profesional, con la gente que me sigue viendo como algo que sí se puede, no voy a dar gusto a una recaída. Ahora, ¿qué pasa cuando uno consume drogas? ¿Cómo se empieza a desmoronar el mundo a tu alrededor? Dejas ir a trabajar, dejas de salir, ¿qué pasa? No, te vuelves una persona vulnerable, una persona irresponsable, mentirosa, tú mismo te creas tus mundos y no te das cuenta cómo se te está derrumbando la vida, Horacio. La familia, tu garra profesional, lo que tanto te apasionaba y tanto tu trabajo te ha gustado, no lo valoras, te está yendo. Yo acabé en la calle pidiendo limosna. Pero espérame, en ese momento que te renuncias de Televisa, porque al parecer, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, siempre he estado haciendo telenovelas. No recuerdo en algún momento que te hayas salido de hacerlas para recuperarte y para vivir en vuelo de esto. Bueno, es que hay algo bien importante. Yo estuve dos veces en Oceánica y en un grupo. Y cuando yo ya estuve la segunda vez, la empresa me lo advirtió. Si vives a recaer, te vas. Y recaí. Entonces ellos me dieron las gracias inteligentemente. Después de haberme apoyado muchísimo, de haberme puesto todo para yo recuperarme, pues nunca lo entendí. Entonces me dieron las gracias y ahí es donde tienes un fondo tremendo, donde estás en la calle. Y no sabes hacer otra cosa más que televisión, ¿no? Y entonces acabaste en la calle. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la calle? Yo no lo sé, no me preguntes el tiempo, porque eso no, 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 no alcanza uno a visualizar. No sé si un mes, dos meses, un año, no lo sé. Ok. No lo sé. Y entonces, ¿cómo te recuperas y cómo regresas a trabajar a Televisa? Ellos me habían dicho que cuando yo demostrara y cuando pasara la prueba del antidoping, que yo en ese momento tenía las puertas abiertas y así me cumplió la empresa. O sea, yo le eché muchas ganas, me eché cuatro meses en trabajo de estar cuidándome, trabajando, cuidándome físicamente, recuperando, porque yo llegué a pesar 42 kilos. O sea, yo estaba muy mal. Ok. Y todo mal, esta pierna la arrastraba porque estaba, pues, a base de la droga, pues ya tenía ese problema. Estuve bien y entonces me presenté y el licenciado Jorge Eduardo Murguía fue el que me dijo, yo te lo dije, te lo prometí y órale, empiézale. Nada más que ahora te va a costar lo mismo que si empezaras. No regresas a donde estás, ahora regresas a producir, pero a hacer todo lo que debe de hacerse. Ok. ¿Y con qué telenovela regresas? ¿Cuál es tu novela que marca o qué programa marca tu regreso? La verdad, no quise recordarla porque en ese momento, y no la recuerdo de verdad, te lo digo, porque para mí significaría una fecha donde yo, que se dice, volví a nacer. No, yo lo quise ya, lo de atrás se queda y ahorita en este momento arranco.